Cuestiones también a considerar la importancia desde brotación hasta endurecimiento de huesos de que tengamos extra hídrico. Aquí volvemos también a un año muy particular como este, donde hemos tenido condiciones de extra hídrico importantes hasta el día de hoy, que además el endurecimiento de huesos se ha retrasado respecto a lo que suele ser habitual, que suele ser el endurecimiento de huesos en julio-agosto, pues ahora mismo nos hemos alargado hasta septiembre y hemos tenido sequía. Y ese es el momento en el cual más se castiga al olivo con ese extra hídrico. Entonces cuando tienes mucho calor en floración, en mayo se reduce la fecundación, eso ha pasado este año. Y luego cuando tienes ese déficit hídrico en los meses de mayo, junio, junio, julio, agosto, hasta cosecha, pues el efecto de ese extra hídrico es un aumento de la alternancia durante el cuajado de fruta, porque muchas veces se provoca la caída en esta fecha, en la primera caída, la caída de San Juan, que se denomina en junio, el 24 de junio, por esas fechas finales de junio hay mucha caída. Y si hay extra hídrico más, entonces voy a bajarme la producción y al año siguiente eso va a hacer que tengas mucha más producción. Entonces te va a desencadenar una vejería que no es precisamente lo que buscamos. Luego en junio o julio, si se mantiene la sequía, caso también de este año, disminuye el tamaño de fruto, menor número de células por fruto. Esto se ve muchas veces también por ese fruto arrugado, que también se ve en el que ese crecimiento posterior desde agosto, septiembre, octubre, disminuye ese tamaño de fruto por ese menor, no ya número, sino tamaño de la célula. Y en cualquier caso, también está reportado como ese extra hídrico, merma la concentración de aceite de rendimiento graso en el olivo. Sí, para el plus, que sí que puede tener esa capacidad reparadora, digamos, para reponerse de esa aceituna arrugada o ese agostamiento, que es otro término muy conocido en el olivar, cuando se abarquilla la hoja, cuando lo observa el olivo con un color muy pálido, un verde pálido, pues para esto el plus por composición y por resultado, más que ningún otro producto, de hecho, el plus y el olivo súper testado, pues sabemos que va a funcionar.